En este momento nos encontramos en el barrio San Cayetano. Estamos haciendo una caminata con nuestros animales de compañía para protestar por el envenenamiento que se está haciendo de perros y gatos. Hasta el momento van 8 animales, 4 perros y 4 gatos en los últimos 2 meses. Queremos invitar a la gente a que denuncie a las personas que están haciendo esto amparados en la ley 1774 de 2016. Los animales y tienen voz. Hoy definitivamente los perros y los gatos hacen parte de nuestra familia así lo reconoce la sociedad y la nueva ética del siglo XXI por eso la gente siente tanta indignación cuando los animales son envenenados. El llamado es por supuesto a respetar esas familias interespecie para quien no tiene un animal pero también para que la comunidad estemos atentos y atentas en observar cualquier persona que pudiese estar envenenando. Así como debemos tener cuidado con nuestros niños y niñas de que haya alguien que eventualmente les pueda hacer daño así debemos estar igual de atentos con nuestros animales para que nadie les vaya a hacer daño y si sabemos de alguien, tener los ojos puestos de manera preventiva sobre esas personas y denunciar sin llegamos a enterarnos de manera certera.